Viajo desde Lima a Huaraz por 8 horas por tierra con Cruz del Sur en su servicio crucero suite está súper cómodo a buen precio y duermes buenazo Buenos días gente ya estoy en Huaraz y como ustedes lo pidieron a través de las redes sociales vamos a comenzar esta aventura con la Laguna 69 Salimos a las 5 de la mañana del hotel estamos haciendo la primera parada en Yungay para ir a los servicios higiénicos desayunar y continuar la subida continuamos esta primera parada es en el restaurante campestre el granero donde hay desayunos completos desde 10 soles y sándwiches desde 3 yo pedí un desayuno americano para subir con todas las fuerzas a la Laguna súper importante mi gente es que no se olviden cada vez que vayan a un lugar de altura en el Perú como por ejemplo Huaraz donde estamos son de las pastillas para los malestares de altura por ejemplo esta se llama soro chipils se lo toman cuando vayan a desayunar y pueden subir tranquilos el costo de ingreso al Parque Nacional Huascarán tiene un precio de 10 soles para peruanos y 30 soles para extranjeros si tienen pensado visitarlo varias veces pregunten por el ticket por días nuestra segunda parada es en la Laguna Yanganuco que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar está hermosa es de un color turquesa verdoso tienen que verlo vamos la bienvenida al parque nacional fue en tonos turquesas y verdes con majestuosos picos nevados alrededor la temperatura de la laguna es de tan solo 7 grados centígrados ya estamos en el punto donde vamos a comenzar la caminata hacia lo que es la Laguna 69 vámonos más allá de la laguna propiamente dicha lo hermoso de este destino es el trayecto que debes realizar para llegar hasta ella un trekking de 7 kilómetros nos separan de esta joya escondida y dicen que el tiempo de recorrido es de 3 horas ya estoy de la primera hora caminando son 7 kilómetros que hay que subir allá arriba está el huascarán ok me viene persiguiendo un toro no sé si se ve cada vez que me paro para grabar el toro se para y como que qué estás haciendo vamos a seguir no más porque veo unos cachos bien filosos y yo no me quedo arriesgado cuando creía que ya la cosa se iba a poner fácil no señores hay que subir para allá el camino no es cosa fácil pero te reta en cada pisada a seguir la última parte es fuerte pero vale totalmente la pena cuando aquel espejo azul se asoma en tu camino la fuerza te invade a tal punto de querer empezar a correr a 4 mil 604 metros sobre el nivel del mar al pie del nevado Chacarraju se encuentra la laguna 69 con un celeste brillante y dentro de un paisaje que es todo un espectáculo esto definitivamente es un reto personal es una forma de demostrarte a ti mismo que puedes alcanzar lo que quieras de luchar contra tu propia resistencia de controlar tu mente y tiene su recompensa miren lo que tienen allá arriba casi no se ve ahora sí díganme si no vale la pena bueno hora de regresar ya estoy bajando esperan dos horas de caminata hacia abajo vamos a ver si la hago el menos les cuento allá abajo nos vemos una hora cuarenta minutos me tomó la bajada lo hice la agencia encargada de llevarme a conocer los destinos de Huaraz se llama Golden Expeditions gente responsable y con un servicio A1 por cierto al final del video les tengo un regalo con la agencia que les va a encantar el hospedaje que seleccioné en Huaraz se llama Suiza Peruana a cinco minutos de la plaza de armas es cálido, impecable y te atienden súper bien la laguna 69 me dejó muerto así que descansaré temprano porque mañana toca un nuevo destino bueno 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 Bueno, comenzamos el día de hoy yendo a lo que es Pastor Uri con la gente de Golden Expeditions. Vamos a llegar a la base del nevado y vamos a poder apreciar pues como todo el cambio climático ha afectado a este glaciar. Vamos a comenzar. Nuevamente dentro del Parque Nacional Huascarán nos rodean sus hermosos paisajes. El costo de ingreso es el mismo. En el camino nos sorprende el bosque de las Puyas de Raimondi. Son incontables y están por todas partes ya que estando a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar se encuentran en la altura perfecta para poder crecer. En este punto se va a iniciar la caminata de 2.5 kilómetros hasta llegar al glaciar. Es un poco triste porque durante esta caminata se va a ver el proceso de retroceso de glaciar. Y bueno, para las personas que no quieren lanzarse a la caminata pueden subir en burro y tener un precio de 7 soles 50. Yo lo voy a hacer a pie. Vamos a ver. Bueno, cambio de planes. Nuestra guía nos sugirió subir en caballo. No era burro, es un caballo. Para ser los primeros en llegar. Aquí estamos en el caballito. El caballo te deja en la mitad del camino. La otra parte la haces caminando. Puedes llegar a sentir que de verdad te vas a quedar sin aire. Pero no. Controla tu paso. Controla tu respiración. Inspírate de esto. Tienes aquí atrás. Para seguir andando. Esto cada vez se pone mejor. Continuamos mi gente. Bienvenidos a Pastor Uri. Mi guía tenía un secreto. Y es que si llegábamos primero que el resto de los turistas. Podíamos ingresar a una cueva que se ha formado recientemente en el glaciar. Miren esa cueva que está acá. Vamos a ingresar. Señores. Estoy dentro del glaciar. Esto se cuenta y no se cree. De verdad es increíble. Aquí estoy con Marta de Polonia en el glaciar. Un saludo Marta. Hola. Increíble ¿no? Sí. Excelente. Mucho. toda esta tierra que pisamos en Pastor Uri antiguamente estaba cubierta de hielo. Desde el inicio de la caminata inclusive. Día a día, el glaciar pierde terreno y se hace más pequeño, dejando un vacío irreparable. Gente, solo quería contarles que apúrense, apúrense en venir, porque es una gran pena, pero a este hermoso glaciar le quedan solamente entre 5 a 10 años de vida, antes de que se termine de deshielar. Me da una pena inmensa, es horrible estar acá y saber que esto dentro de poco desaparece, pero bueno, tenemos un montón de responsabilidad al respecto. Vengan, vengan y ayuden a esta experiencia, porque es para quedarse sin aliento verdaderamente. Con una emoción increíble y el corazón hinchadito de alegría, felicidad, me despido de ustedes, mi gente, esta primera parte de mi viaje a Huaraz llega a su final. Con esta increíble, increíble vista que tenemos, miren, del glaciar, de la laguna, de mi tos por la altura. Pero bueno, mi gente, nada, gracias, gracias de verdad a todas las personas que se han tomado el tiempo de mandarme sus mensajitos y sus buenas vibras a través del Instagram. Gente, de verdad, los valoro bastante, valoro mucho sus comentarios, sus tips. Me encanta saber que hay personas ahí detrás de mi teléfono que siguen mis pasos y que se contentan con mis viajes. Siento que no estoy viajando solo porque ahora están ustedes viajando conmigo. Nada, a los que me ven por primera vez, a los que ya me han visto y aún no lo hacen, suscríbanse al canal, regálenme sus likes si les gustó el video. Y déjenme sus comentarios, escríbanme por las redes sociales, por donde quieran. Y cuéntenme, cuéntenme más de a dónde quieren que vaya, qué quieren que les muestre, tanto en el Perú como fuera. Nada, un abrazo gigante para todos. Nos vemos en el próximo video. La sorpresa que les tenía reservada para el final es que todos los suscriptores del canal tendrán 10% de descuento en todos los tours con Golden Expeditions. Aplican ciertas condiciones que están escritas en la descripción del video.